¡Aguante! La gente sigue siempre a todas partes y la gente nunca te va a abandonar ¡Dale, dale, campeón! ¡Y hoy hay que ganar! ¡Dale, dale, dale! ¡Voy de Gini kima esa! ¡Van a ser campeón! ¡Y hoy hay que ganar! Yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más, mi buen amigo, en esta campaña volveremos a estar contigo, calentaremos de corazón, esta trinchada que te quiere ver campeón, no me importa lo que digan, lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero. Mi buen amigo, en esta campaña volveremos a estar contigo, calentaremos de corazón, esta trinchada que te quiere ver campeón, ¡Gracias! 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 No me importa lo que digan las demás hinchadas, a mí no me importa nada, yo te quiero ver campeón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!